amados hermanos de colombia de américa latina y del mundo entero que maravilloso es compartir con ustedes un momento de oración y de meditación es bastante agradable compartir todos los espacios que se puedan para alabar y agradar a dios hoy en este día te invito a que cierres los ojos y pienses en la grandeza de dios en el amor infinito del padre hacia nosotros qué agradable qué dulce qué majestuoso puede ser el amor de dios meditando en ti señor madrugo aclaras mi día y fortaleces mi noche hoy en tu presencia meditamos tu palabra y escuchas nuestras súplicas bendito sea señor jesús ahora y por siempre por los siglos de los siglos amén a partir de este momento hermano y hermana quiero invitarte invitarte a que meditemos juntos un espacio un espacio para el señor y para nosotros quiero compartir el santo evangelio el santo evangelio del día de hoy viernes para que juntos en el amor y la misericordia del padre escuchemos la voz de dios Mateo 19 3 al 12 en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y le preguntaron es lícito despedir a su mujer por cualquier cosa él les respondió no habéis leído que el creador en el principio creó al hombre y a la mujer por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se une a una mujer porque ya no son dos sino una sola carne lo que dios ha unido que no lo separe el hombre ellos insistieron y volvieron a preguntarle no lo acabó de mandar Moisés en el acta de repudio en el divorcio hacia la mujer él les contestó por necios es que Moisés hace mucho tiempo mandó que se repudiara a la mujer pero yo ahora les digo no habló de la impureza y se casa con otra es porque comete adulterio los discípulos replicaron y dijeron si es así entonces no nos casaremos pero Jesús les dijo no todos nacieron con el don de ser eunucos algunos vienen así desde el vientre de su madre y otros son eunucos por el reino de los cielos el que pueda entender esto que lo haga palabra del señor gloria a ti señor Jesús a esta hora hermano hermana donde llegas y estás meditando la palabra de Dios nos habla Jesús sobre el matrimonio y la importancia del mismo en la sociedad en la que vivimos Jesús nos habla de un matrimonio donde nosotros estamos configurados con Dios pero a prueba querían poner a Jesús así que le preguntan si es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa pero Jesús salió al paso y les dijo acaso no está escrito que el hombre y la mujer se deben de unir y formar una sola carne es el verdadero compromiso que tiene el hombre y la mujer con Dios hoy el señor nos está invitando a configurarnos cada día más con el creador a través de este pasaje bíblico todos nosotros estamos configurados para alcanzar realmente un verdadero gozo a través del matrimonio y la familia que estamos llamados entonces a hacer a seguir siempre al pie de la letra lo que Dios nos manda hoy pidamos por los matrimonios pidamos por tantos hogares que están flagelados frágiles llenos de desesperación para que Jesús actúe y podamos configurarnos con Cristo en una vida sana duradera y llena de Dios es importante reconocer el papel de la familia en la sociedad en la que estamos una sociedad que cada día está marcada por el egoísmo por la egolatría por los placeres mundanos de la carne y nos olvidamos del amor y el compromiso que debemos de tener en la familia debemos de dar siempre un sí un sí incondicional a Cristo porque Cristo es el modelo perfecto de armonía y para que nuestro hogar tenga armonía debemos dejar entrar a Cristo en nuestro corazón ábrele las puertas a Cristo para que transforme tu vida para que esté lleno de paz y armonía hermano hermana hoy oramos por los matrimonios y por la familia para que Cristo reine abundantemente en cada corazón y haya paz oremos en este día escucha señor las súplicas que acoges en nuestro lamento no somos lo suficientemente coherentes con nuestras obras y nuestro actuar porque somos débiles pero tú nos muestras tu amor por Cristo señor nuestro amén en este día hermano hermana oramos para que el señor bendiga nuestra vida nuestro entorno nuestra familia y podamos encontrarnos fielmente en un proceso donde Cristo reanima nuestra vida que Dios todopoderoso nos bendiga en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén recuerda hermano hermana si es primera vez que llegas a este canal suscríbete activa la campanita y dale un me gusta a este video soy el padre César Augusto Calderón Caicedo sacerdote de la iglesia antigua en Colombia viejos católicos 1870 si este video te gustó darle un me gusta a este video compártelo y sígueme en las redes sociales en la parte de abajo aparece mi número de teléfono para que me escriban y orar por ustedes a partir de este momento tendremos este directo o este estreno de los evangelios a partir de las siete de la mañana todos los días Dios los bendiga chau 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 Gracias.